Hola a todos, con este vídeo me despido de los tutoriales del disfraz de Wonder Woman. Ya sé que es un traje muy laborioso, los vídeos han sido muy largos, pero el resultado merece la pena. Y además, llevaremos un traje hecho por nosotros y original. Y además aún estás a tiempo de hacértelo, porque aún falta para carnaval. Y bueno, os dejo unos moldes para que os sirvan de guía. Y al final del vídeo, muestro un vídeo con el traje completo. ¿Y cómo quedaría? Muchas gracias por ver mis vídeos. Si te ha gustado, dedito arriba y no olvides en suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y así nos quedaría el traje terminado. Como veis, no le falta ningún complemento. El escudo que se colgaría detrás de la espalda. La corona, el logo para la camiseta, el cinturón, la cuerda, los brazaletes, el pantalón con las estrellas y las botas. Las botas que son una caña. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!